Soy Olaf, que he escrito al revés S.F.A.L.O. ¿Olaf? Ajá. Eso es, Olaf. Ay, que sí, hija, que cortita eres. Soy Anna. ¿Y quién es este rubio tan apuesto que me mira con deseo? Es Sven. Oh, ¿y el peludo? Sven. Oh, el mismo nombre, hijo, que originales que son estos chicos de ahora. Oh, me quiere comer toda la mazorca, yo a ti también. Olaf, ¿fue Elsa quien te hizo? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Ajá, ¿por qué? ¿Podrías enseñarnos el camino? Que sí, coño. ¿Cómo funciona? ¡Au! Hey, quieto bonito, luego te dejo que me hagas lo que quieras y tú miras, ¿vale? Yo te diré por qué. Necesitamos que nos devuelva el verano. ¿El verano pa' qué? Sí, yo ya estoy caliente como una perra. Aunque bueno, imaginarte ahí, desnudito, con el pecho al aire, cogiéndome en tus robustos brazos... ¿En serio? Me da que no sabes mucho sobre el calor. ¡Cállate!